Acá estamos de nuevo con el móvil en vivo desde la FEU 2019, la Feria Educativa de la Universidad Nacional de San Juan y recién estuvimos con dos alumnos, ahora estamos con dos otros que son de otras facultades, en este caso Ángel Ochoa de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Carrera de Arquitectura y Valeria Mallea de la Carrera de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Ellos están ahora, los están respondiendo a todas las dudas que tienen los chicos que vienen a consultar por las distintas carreras Bueno, contanos un poco ya en la última jornada, aún quedan unas horas, pero cómo ha sido el balance de todos los chicos que vienen, cuáles son las dudas Bueno, primero, buenas tardes Básicamente las dudas son cuántos años son, cuánto dura la carrera, las materias, cómo es el tipo de materias que tenemos Las materias que sean más flexibles, las que no tanto Entonces, bueno, básicamente le explicamos que en primer año tenemos matemática, física, que pueden llegar a ser unas materias como un poco más duras Pero posteriormente tenemos materias en cuanto a la sociología, arquitectura, pensamientos del habitar Que, bueno, lo hacen un poco más flexible y nos van preparando para abrirnos y para salir al campo laboral ¿Qué te ha parecido? ¿Has participado de otras ofertas acá en un stand o esta es tu primera? No, sí, he participado, en años anteriores he participado en las ofertas educativas y están buenas porque como que hay mucha variedad O sea, hay chicos que vienen con muchas dudas, hay chicos que directamente no tienen noción de lo que les gustaría estudiar Y bueno, está bueno guiarlos en el campo y bueno, que conozcan, en fin, de qué se trata la carrera Bien, bueno, Valeria Mallea de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Acá para contarnos un poco, bueno, en tu caso, en el stand de la carrera de ustedes Pero en general de la facultad, ¿cómo ha sido estos tres días? Bueno, yo ya he estado en otros años como experiencia Bueno, y esto me ha tocado otra vez representar mi carrera de informática Especialmente la licenciatura de Ciencia de la Computación Bueno, es una carrera que a diferencia de otras carreras, los alumnos vienen como más perdidos Tengo que explicarles bien qué es lo que es la programación, que tiene mucha matemática También hay que dominar el idioma de inglés en la parte de la programación Y aparte, a diferencia de otros años, menos más que nuestra carrera ha mejorado Ya podemos explicar un poco más, hacemos muestra también de las aplicaciones móviles que estamos desarrollando Que otros años como que tendían a ser más aburridos Entonces los alumnos nos interesaban en nuestra carrera Así que ahora ha cambiado muchísimo eso ahora Así que están más interesados ahora a estudiar Así que está muy buena ahora la oferta educativa Bien, ¿vos crees que, por ejemplo, una de las dudas más importantes que tienen los chicos a la hora de venir acá también Es saber la salida laboral que tiene la carrera? Eso es una, y justamente nuestra carrera tiene muchísima laboral hoy en día Y entonces tendemos a decir eso, que más allá de, pero, que son carreras de 5 años Pero también tenemos la posibilidad de que se le da la tecnicatura Entonces si a los 3 años ya puede empezar a trabajar Así que, y es una carrera que realmente tiene muchísima salida laboral Bueno, muchas gracias, Ledy No, de nada, gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!